Que no sienta frío ni le duele daño, soy de carne y hueso, tengo sentimiento Tanto lloro en frío, también tengo miedo, soñaré por ti Me he leado, déjame mañana en un simulado, no te importa nada si te vas de mi Vivir entre llamas y cerebrano, que igual que se enciende y se apaga Me he leado, déjame mañana en un simulado, no te importa nada si te vas de mi Vivir entre llamas y cerebrano, que igual que se enciende y se apaga Con la cara siempre